Royal Party tuvo un excelente inicio en su debut absoluto en torneos internacionales. Victoria sobre Monagas de Venezuela. La revancha se va a jugar el día 27 de este mes de febrero allá en la ciudad venezolana de Maturi. Royal comenzó perdiendo. Roberto Mosquera tiene claro qué sucedió en el arranque del partido con sus dirigidos. Lo que pasa es que ya no es el compromiso, no es solo con Santa Cruz, ¿no? El compromiso es ahora con Bolivia y obviamente que eso trae un nervio al comienzo. Los nervios duraron un minuto porque reaccionó y en la siguiente acción Ribeiro concretó el 1 a 1. Supimos aprovechar las oportunidades, ¿no? Empezar de una manera negativa. Ellos empezaron a conocer, donde dificultó un poquito. Pero enseguida conseguimos empatar. Royal se acomodó mejor al partido y volvió a golpear en el momento justo. Con Milano que le dio las tres unidades. Grimiamente hicimos un buen partido. Nos faltó el último minuto del segundo tiempo, que nos quedamos un poco. Aunque Monagas contó con opciones claras para concretar, la presencia de Araúz ahogó el grito de gol de la visita y desató el de la alegría de los inmobiliarios que comenzaron con una victoria su estreno internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!